Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Carlos Chavira, del equipo Pingüis Aguirre. Carlos, como sucede en todas las temporadas, en esta oportunidad te toca a ti y la Liga Echángel Rivera te rinde un homenaje al nombrar la Liga en tu honor. No, sí, le agradezco mucho, ¿verdad? Gracias que esto es en vida. A mis compañeros que me invitaron a esto. Y ahorita estamos un poquito fuera de serie, pero ahí la llevamos. ¿Qué fue lo primero que te llegó a la mente cuando te informaron, Carlos, de que llevaría a tu nombre la temporada? No, Richard, pues es una cosa muy bonita. Una cosa que todo envidia, ¿verdad? Qué bueno que no fue con hasta uno, con el señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aquí estamos. Muy bien. ¿Cuántos años, primeramente en el béisbol y después en el softball, ya sea como manager, como coach, como anotador, con los equipos que te invitan, Carlos? ¿Cuántos años ya? Platícanos de aquellas épocas béisboleras primero. En aquel tiempo, pues nos tocaron dos años de regional con el mercado eléctrico, ¿verdad? Y después, pues siguieron la liga de la comercial, que ahí seguimos. Después, lo que quedó, en veteranos, que gracias a Dios sí, ya ganamos como tres campeonatos. Si ganamos el softball, pues jugaba uno los sábados en el veterano, si los domingos jugaba uno el softball, que no se le quita a uno el gusanito del deporte este. Y también de todo esto que significa el béisbol y el softball, ¿la vida te ha dado oportunidad de viajar mucho en giras béisboleras, ya sea en el país y fuera del país? Sí, gracias a Dios sí, he salido, gracias a Dios. Con usted me tocó un campeonato de serie Caribe en Guadalajara. Y así algunos, por ejemplo, tengo el de Puerto Rico, Dominicana. Puerto Dominicana, que me ha tocado la jugada, pero gracias a Dios bien. Carlos, me da mucho gusto que te hayan rendido este homenaje y que siga tu vida como siempre lo has llevado, tranquila. Sobre todo, disfrutando a la familia y al béisbol, al softball, que es la pasión de tu vida. Sí, gracias, gracias por su entrevista. Felicidades. Igual, gracias. Gracias.